Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Hoy es el día donde el presidente Luis Abinader va a rendir su informe de gobierno, la primera rendición de cuenta en el Congreso Nacional. La gente está a la expectativa de qué va a decir el ciudadano presidente. Pienso que será un discurso de esperanza, que se tocarán los temas principales que afectan a la nación, como la seguridad ciudadana, el proceso de vacunación, que ha comenzado muy bien, el problema del agua, que debe ser declarado como un derecho ciudadano, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, el problema del alza de los precios en la canata básica, el problema que afecta a la frontera y mucho tema más que debe ser abordado por el presidente. Pienso que anunciará alguna obra importante para el desarrollo del país. También debe tocar la situación del turismo en la República Dominicana. Todos los temas de la creación de empleo y mucho más. Todos los temas importantes entiendo que el presidente tocará en este discurso. El discurso está previsto para las 10 de la mañana con toda la prevención del lugar, con todo el protocolo que amerita la situación. La gente espera qué va a decir el presidente y pienso que será un discurso histórico donde va a devolver la esperanza al pueblo de que se puede seguir confiando en política. Esperamos minuto a minuto la locución del presidente y lo que va a decir a favor de la nación. El pueblo consultado está a la expectativa de qué va a decir el ciudadano presidente. En un discurso que se espera que sea de una hora y veinte minutos y que aborde todos los temas que amerita la nación dominicana. Esperemos a ver qué va a decir el presidente, cuáles medidas va a tomar, cuáles construcciones va a anunciar y qué servicio va a brindar a la población que está en este momento de crisis. ¿Qué va a hacer el gobierno para mendigar la crisis que está pasando en la República Dominicana? Todo esto se espera que el presidente lo anuncie hoy para que el país esté tranquilo sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Así que esperamos que el presidente dé su discurso y que sea en beneficio del pueblo dominicano.